1, 2, 3, come on! Hola que tal familia macramera, como están? Espero que super super bien Pues hoy vengo muy contenta porque les voy a enseñar a hacer este hermoso tejido para hacer unas bolsitas Yo se que algunos ya la saben trabajar, lo que es el nudo plano pero a mi me interesa que todos lo aprendamos por eso hoy solamente haremos lo que es el tejido y les dare medidas, se las dejare en la descripción de varios tamaños de bolsa Esta es mi bolsa chica Trabajo esta que es tamaño celular Esta ya está terminada de abajo, miren, con sus motitas Su cordoncito deslizable Trabajo este tamaño que es la mediana Esta todavía no está terminada Y trabajo esta que es la mera grandota, miren Esta si ya está cerrada, esta no tiene motitas abajo Tiene lo que viene siendo ya su cordón deslizable Pero eso lo haremos en el siguiente video Hoy vamos a enseñarnos nada más a hacer lo que es el tejido Y pues sin más preámbulos vamos a empezar a trabajar Haciendo una bolsita mini La medida que les va a quedar de largo van a ser 12 centímetros Y de ancho les va a quedar de 17 centímetros en un aproximado Vamos a necesitar un hilo de 3 milímetros de 37 centímetros que va a ser nuestro guía Y vamos a necesitar 29 hilos de 1 metro que van a ser los anudadores porque vamos a trabajar nudo plano Solamente estaremos usando puro nudo plano y el nudo alondra nada más para unir los hilos a nuestro hilo guía Va a ser todo lo que vamos a necesitar Yo ya les he puesto mis 29 hilos, un nudito para que no se me empiece a deshilar Porque cuáles es que el hilo de algodón se va deshilando Entonces esa es la medida que nos va a quedar Muy bien, entonces para empezar vamos a poner en nuestro hilo guía de 37 centímetros Vamos a hacer un nudito lo más en la puntita que podamos Para que no nos vaya a quedar tan chiquita Esta como les comento es mi bolsita mini Ya una vez que hice el anudado voy a tomar mi tablita con pinza Y la voy a sujetar para que se me haga más fácil empezar a agregar mis hilos con el nudito alondra Para quien no lo conozca lo vamos a ver ahorita Lo pongo por debajo de mi hilo guía En mitad, que les quede por mitad Meto los hilos por aquí, por este espacio que nos queda a medias Y jalo Cuidando que siempre me queden los hilos por mitad Muy bien Vamos a agregar el otro de la misma manera Va de nuevo, lo pongo por encima Perdón, por debajo Se puede hacer por encima, pero para que me entiendan mejor lo voy a hacer por debajo Por debajo Agrego mis hilos De esta manera Los meto por el orificio Y salen Vamos con el siguiente Por debajo de mi hilo guía Que estén por mitad, recuerden Las meto las dos puntas por el orificio Y jalo Muy bien Y así voy a agregar mis 29 hilitos Muy bien amigos Pues ya estoy terminando de agregar Mis últimas tiritas Me faltaban nada más dos Una y una más Para empezar a trabajarla Miren Recuerden por debajo Y por dentro Perfecto Ahora sí Lo voy a quitar de la tabla Miren, terminé poniéndola de esta manera Ustedes se van a ir acomodando Igual si no tienen tabla Ustedes se acomodan como puedan Al caso es meter todas sus tiras Perfecto Ahora sí Voy a sacarla De la tabla con pinza Retiro la tabla Deshago mi nudito Y lo voy a acomodar Que queden Ajustaditas Muy bien Vamos a apretar Para que quede a la medida Yo sí les sugiero siempre Que sea número impar Y ahorita les voy a explicar Por qué Perfecto Ahí está Ahora sí amigos Les quedó Así su costura Fíjense aquí Como se ve Lo que vamos a hacer Es que Se va a tejer Por el lado Donde están Los nuditos Desde ese lado Y como lo vamos a tejer Como cada quien Quieramos Donde nos sientamos Cómodos Para trabajar Ya hemos hecho Un costalito Donde utilizamos Este nudo Esta forma De trabajar Pero quise Explicarles Con una bolsita Muy bien Entonces Voy a poner Yo utilizo Este Cojincito Ustedes acomodense Donde ustedes Se sientan cómodos Y pongo Empiezo Por donde está El nudito Miren Si aquí tengo El nudito Tomo dos De este lado Y dos Del otro lado Del nudo Y empiezo A trabajar Mi nudo plano O nudo cuadrado Para quien no lo conozca Lo vamos a empezar A trabajar Pongo mis cuatro tiras Y empiezo Poniendo esta En forma de C Este por encima Y pasa Esquinado Igualito Que lo hacemos En las pulseritas Ahí les voy a poner También una pulserita Al final Para que vean Cómo se hace El tejido Y es igualito Una vez más Sea invertida Por encima El de este lado Y pasa Esquinado Muy bien Lo dejamos Por la paz Y empezamos Agarrando el otro Igual Se ponen Las cuatro tiras Que vienen siendo Dos nuditos Los de los lados Los recorremos Dejamos los dos C a medias Juntos Este se pone En forma de C Por encima El de este lado Pasa por encima Del que atravesamos Y pasa Esquinado Por debajo De nuestros hilos Guía Y se empieza A jalar Apretado Ahora C invertida Lo ponemos En forma De C invertida Por encima Y este Por dentro Muy bien Lo dejamos Y empezamos Trabajando Otro Yo voy Girando Aquí con mi almohada Ustedes pueden Ponerlo En lo que ustedes Quieran Si ven El del costalito Ese lo trabajé Arriba De un Traste De un Topper No se como Ustedes le Quieran decir Lo pongo Otra vez Igual C Este C invertida Y este Por debajo Y por Esquinado Una vez Más Este Por encima Y este Por dentro Y así Me voy A ir Dándole Vuelta A todo Hasta Que todos Los tenga Así Con mi Principio S Gos Sos B Tens C Tens 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y es muy padre porque puedes hacer infinidad de cosas. Todo el tiempo estoy haciendo lo mismo, solamente le estoy dando vueltita. Gracias. 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 De cualquier manera, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Y yo les voy a dejar en la cajita de descripción las medidas para seis diferentes tamaños de bolsa, la medida que quedan aproximados, los hilos que van a necesitar, tanto el hilo y guía como los hilos que van a ser los anudadores. Y pues sigo tejiendo. Recuerden que no hay necesidad de que ustedes usen un cojín, pueden hacerlo como a ustedes se les haga más cómodo. A mí se me facilita mucho aquí en este cojincito de corazón. Gracias. 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 amigos. Pues mientras sigo tejiendo, los invito a suscribirse a los que no están suscritos. Si es que les gusta mi contenido, también nos apoyarían mucho dándonos un like. Y activen la campanita de notificaciones también en donde dice todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Recuerden que vamos a ir variando, vamos a ir poniendo cositas diferentes de macramé para que ustedes puedan hacerlas, elaborar todo esto y puedan ganar un dinero extra para su hogar o también para ustedes chiquearse, hacerse algo por su propia mano para regalar. Ya es cuestión de cada quien. Yo todo lo que hago es para vender. Todo esto lo vendo. Pero los quiero enseñar para que también puedan sacar un dinerito para su hogar. Recuerden que hoy solo haremos lo que viene siendo el tejidito para que lo practiquen. Si tienen hilo, lo pueden ir trabajando ya para que estén listas para el siguiente tutorial. Ya nada más empiecen a hacer lo que vienen siendo las terminaciones. Hoy solo vamos a tejer. Y también recuerden de que si el hilo es de otro tamaño, de otro grosor, perdón. Si es de otro grosor, pues les va a quedar diferente. Pero no importa, ustedes háganle con lo que ustedes tengan. Practiquen, practiquen, siempre se los aconsejo. No les aconsejo hilo muy delgado porque también a veces es desesperante tejer y tejer y no acabar. Pero si te gusta hacerlo con hilo delgado, también lo puedes hacer. Yo prefiero este grosor que es de 3 milímetros. A mi me gusta mucho como quedan con esta medida, con este grosor. No. 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 en el siguiente tutorial vamos a hacer lo que viene siendo el cordón deslizable con cierre deslizable para que se lo pueda acomodar el cliente a la medida que se les haga más fácil más práctico utilizarla y también vamos a hacer lo que viene siendo el cerrado de bolsa dos diferentes maneras de cómo cerrarlas y pues más cositas que les voy a platicar ahí los voy a esperar en el siguiente ya con su de preferencia ya con su tejido de bolsa ya hecho para que ya nada más lo cierre junto conmigo muy bien amigos pues como esto está largo yo voy a seguir tejiendo hasta ahorita les voy a mostrar hasta dónde miren llevo esta parte pero ahorita les voy a enseñar hasta dónde deben de tejerla esta ya está tejida completa les voy a decir más o menos lo que yo les dejo al final miren puede ser de 10 a 12 centímetros lo que le tienen que dejar abajo para qué para poder hacer el cerrado el cerrado puede ser así que quede sin barbitas o puede ser así con estas hermosas barbitas al final pero eso lo veremos en el siguiente tutorial por tanto les invito mientras a seguir tejiendo hasta terminarlo y pues sólo sería todo por el tutorial de hoy si tienen dudas más pueden dejar en la cajita de comentarios y recuerdan que al final les voy a dejar el tutorial de cómo hice el costalito para que ustedes vean de qué manera se les facilita más si se fijan es el mismo tejido pero está un poco distinto la explicación pues sin más por el momento me despido de ustedes no sin antes decirles hasta pronto bye